Mi familia y yo vivimos en Guadalupe, y como soy niño no puedo votar. Pero si fuera grande como mi papá, sí votaría por quien ama Guadalupe y quiere lo mejor para mí. Por eso yo sí le creo, señor Rejamín Banda, y sé que hará de mi ciudad un mejor lugar para vivir. ¿Promesas de amigos? Una promesa a quien se quiere de verdad es una obligación ante Dios. Yo también fui niño, y albergue en mi corazón y en mi alma ese deseo de servir a mi pueblo y convertirla en una gran ciudad. Por eso ratifico mi compromiso con Guadalupe, con su gente, y sobre todo contigo mi pequeño gran amigo. Este 3 de octubre marca las 4 estrellas, Benjamín Banda, alcalde. ¡Gracias! ¡Gracias!